Vamos a estar el 7, el 14 y el 21 de julio a las 21.30, la entrada de Sala Gorra. Y sí, re contentos. En Yardino siempre estuvimos a sala llena, la obra sigue creciendo, hay siempre sorpresas, cambios, mucho ensayo. Eso está muy bueno esa obra. Sí, así que el que la vio la puede repetir, que siempre hay alguna cosita que lo va a sorprender. María, ¿qué le podemos contar de la obra a la gente? Bueno, la obra es una obra muy dinámica, es una obra con mucho ritmo, depende mucho del ritmo, tiene muchos cambios a nivel de acciones, de vestuario y de estado de los personajes, que es lo más interesante, porque los personajes fluctúan en un ritmo vertiginoso de un estado a otro, entonces todo el tiempo mantiene al espectador cautivo y siempre se habló desde el principio de que la obra es como una mamushka, ¿no? Una capa sobre otra capa, o sea... Entonces, como que nos vamos desvistiendo, nos vamos descascarando también los personajes, como el ser humano, ¿no es cierto? Entonces siempre hay algo que espeja al que está mirando, porque estamos poniendo de nosotros mismos. La historia de un reality, ¿no? Sí, es la historia de un reality, en realidad refleja lo que podemos ver hoy en día en lo que es la televisión y en la sociedad misma, con respecto a todo lo que es las identidades líquidas, precisamente. Bueno, esta cuestión del querer ser cuando no sos, también... Tiene que ver mucho con la actualidad, digamos. Exactamente, es bien, bien actual, digamos, la obra en ese sentido. Y bueno, esta búsqueda de la identidad de lo que no existe en realidad. Bien, ¿cómo lo vivencian ustedes como actores en el escenario? Y nosotros, bien, que ellos lo llevamos bien, aparte es como que estamos en una era... Sí, exactamente, aparte estamos en una era donde se están desconstruyendo muchas cosas, entonces es como que también lo vivimos de esa manera actualmente. Bueno, lo bueno es saber que hay algunos cambios y novedades, entonces aquel que quiera repetir lo puede hacer también. Así es, los esperamos. Es importante decir que es a la gorra. Es a la gorra, así que no hay excusas. ¿La novedad era, damos la dirección? Bueno, San Martín, casi en frente de la plaza, sí, ahí en la biblioteca. Y también está calefaccionada, lo que en este momento es importante, o sea, no se pasa frío, estamos cómodos. Nos queda musculosa, tranquilamente. ¿Cuál es la fecha, Sil? 7, 14 y 21 de julio a 21.30.